Conveño para la concreción de la autovía sobre la Ruta Nacional 12. Es para la ejecución de 5 obras complementarias al proyecto de la autovía Posadas Iguazú sobre Ruta 12. En el acuerdo con Nación, el gobernador destacó que se trata de obras importantes para fortalecer la seguridad vial, logística e infraestructura en uno de los corredores más importantes de misiones. Se amplía el operativo Vuelta a Casa de Misioneros. Ahora jubilados, pensionados, estudiantes con domicilio en misiones podrán volver y se les realizará el test COVID gratis. Además, estudiantes que estén en corriente, Chaco, tendrán traslado gratuito a la provincia. La escuela de robótica más cerca de los obereños. Se puso en marcha, no verá, la sede de la Red Makers. Las inscripciones están abiertas ayer y está destinada a chicos desde los 5 años en adelante. Se pueden inscribir vía web desde la página de la escuela de robótica hasta el 5 de febrero del próximo año. Corrientes superó los 10.000 casos de coronavirus. Ayer se confirmaron 233 casos. Desde que comenzó la pandemia, 10.186 personas se contagiaron en corrientes. Hoy enseguida le damos más detalles de cómo está la vecina provincia. Coronavirus vacunarán a 300.000 argentinos antes del fin de año. Esta semana se firma el contrato con el gobierno ruso y el gobierno argentino. El país va a recibir 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V y la vacunación comenzaría este mismo mes. El calendario va a continuar el año que viene, enero y febrero.